Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de matemáticas para sexto grado en la lección 23 titulada sobre la recta, en esta ocasión parte 2. Seguimos analizando las convenciones que se utilizan para representar números en una recta numérica, habiéndose establecido dos puntos cualesquiera. Ya hicimos algunos análisis en la sesión previa que apuesto a que les serán de utilidad al momento de resolver los incisos restantes. Y como actividad van a resolver los incisos de la E a la H, es decir E, F, G y H, para después explicar la relación entre los números y distancias de cada recta de acuerdo a lo que analizamos en la sesión previa. Si ya se les olvidó, siempre pueden revisar nuevamente el video. Este es el apartado que les corresponde realizar en esta sesión. Llegó el momento de pausar el video. Nos vemos más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas de la parte 2 de la lección 23 titulada sobre la recta. Vamos a localizar los siguientes incisos. Como ya hicimos una serie de reflexiones en torno a las rectas anteriores y a los incisos anteriores, les va a ser muy sencillo identificar y corroborar esta información. Tenemos dos puntos cualesquiera en las rectas y basados en esos vamos a localizar dos puntos más. En la tercera recta necesitamos localizar un entero, dos quintos y un quinto. Tenemos marcado dónde está el comienzo y dónde está tres quintos. De aquí a acá han utilizado tres de cinco partes para llegar a un entero y nosotros queremos saber hasta dónde mide una de esas partes. Entonces tendré que hacer algo similar a lo que hice en la sesión previa. Dividir entre lo que ya ha avanzado el numerador, la distancia entre tres. Utilizaré mi regla, alineamos los ceros y mide tres centímetros. Vamos a dividir tres entre tres. Corresponde a una unidad, uno por tres son tres, a tres le resto tres, no me queda nada. Quiere decir que cada centímetro va a representar un quinto. Si nosotros medimos del cero al uno, ya tenemos nuestra primera respuesta, el inciso F correspondiente a un quinto. Y entonces también tenemos tres quintos y tendremos que localizar un entero con dos quintos. Vamos a seguir estableciendo relaciones numerosas. ¿Cuántos quintos hay en un entero? Cinco quintos. Nosotros tendremos que localizar esos cinco más estos dos, siete quintos. Y si cada quinto mide un centímetro, siete quintos. ¿Cuántos centímetros creen que debamos medir con nuestra regla? Siete centímetros para localizar aquí el inciso E, que es un entero, con dos quintos. Otra manera de realizarlo es localizar la diferencia entre tres quintos y un entero dos quintos, que serían cuatro quintos, y a partir de aquí medir cuatro centímetros. Pueden apreciar cómo corresponde a la misma medida. No importa cuál fuera el punto de referencia que haya usado, siempre y cuando esté bien trazado dentro de la recta numérica. Vamos con el último apartado. Tenemos que localizar 0.5 y tendremos que localizar 2. Ahora nos pone punto decimal. Podemos hacer diferentes maneras. Si ya nos acostumbramos a trabajar con números fraccionarios, voy a transformar esto en número fraccionario. Un entero con una cuarta parte. Y si yo lo hago una fracción impropia, es decir, sin enteros y solamente numerador y denominador, ¿cuántos cuartos hay en un entero? Cuatro. Cuatro más uno son cinco. Hasta aquí hemos recorrido cinco cuartos. Quiere decir que tendremos que dividir lo que nos diga la graduación de la regla entre cinco partes que ya se han avanzado. Y vamos a revisar la medición con nuestra regla. Alineo los dos ceros y mide cuatro centímetros. Voy a dividir esos cuatro centímetros entre cinco partes. No me alcanza de ningún entero, entonces tendré que utilizar un punto decimal. Ocho por cinco son cuarenta, a cuarenta le resto cuarenta, cero. Es por eso que cada ocho milímetros, es decir, ocho de estas líneas, antes del uno, voy a encontrar uno de esos cuartos. Pero yo no solamente necesito uno de esos cuartos, necesito uno que sea equivalente a 0.5. Si ustedes pueden recordar un poco, 0.5 equivale a dos cuartas partes. Entonces tendré que localizar dos veces el 0.8. 0.8 más 0.8 es igual a 1.6. Quiere decir que primero vamos a contar 8, para después volver a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que es igual a 1.6. 1 centímetro con 6 líneas, es decir, 6 milésimos. Y lo trazamos. Aquí puede haber algunos errores de precisión. Es complicado trazar milímetros. Ahí debería estar localizado el 0.5 que es nuestro inciso G. Necesito ahora localizar el número 2. Recuerden que para lograrlo necesitamos establecer relaciones numéricas. Con 4 de estos localizamos el 2. Si esto mide 1.6, necesito multiplicar por el número de veces que lo necesito para que sea 2. Es decir, 4. 6 por 4 son 24. Arme 2 unidades. 1 por 4 son 4, más 2 son 6. Voy a trasladarme hasta el centímetro 6.4. Que en la regla está ubicado... Aquí. 6.4. Un poco antes de la mitad. Y vamos allá. Alineo los ceros... Y me traslado hasta el 6.4. Recuerden que hay diferentes maneras de corroborarlo. Estos incisos pudieron haber sido un poco más complicados porque nos brincaron de números fraccionarios a números decimales. Pero nosotros ya sabemos las relaciones que hay entre unos y otros. Es por ello que aquí está el número 2. Inciso H. Y con eso hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!